Muy buenas tardes, estimadas y estimados asistentes, les damos la bienvenida a la ceremonia homenajes, vecinos que destacan. En primer lugar queremos presentar las excusas pertinentes del señor alcalde, don Manuel Fernández de Araya, quien por motivos de salud no ha podido asistir al evento de hoy. Él nos envía un cordial saludo y en especial al homenajeado que tenemos el agrado de tener nuestras bibliotecas a darles. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy, a la señora concejal Elizabeth Luzia, le damos un fuerte aplauso por favor. Saludamos también al señor concejal Luis Díaz Espinoza, también que es. En esta tarde contamos también con la presencia de destacados historiadores chilenos. Saludamos con un cordial aplauso al señor Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia. Saludamos también a los señores Waldo Sauris y Marco López, ambos generales de división y miembros de la Academia de Historia Militar. Saludamos plenamente a todas las vecinas, vecinos, amigos, familiares y estudiantes del profesor Leonardo León Solís. Muchas gracias por venir. Damos inicio a la ceremonia de homenaje al destacado docente e historiador quinto normalino Leonardo León Solís, que, en la Biblioteca Pública del Quinto Normal, ha querido otorgar. Esto, por motivo de su connotada labor académica, tanto en universidades públicas como privadas, su prolífica carrera como escritor en el ámbito de la historia del pueblo mapuche, la vida colonial y la historia local de nuestro país. Como Universidad Pública, nosotros hemos querido hacer un reconocimiento a vecinas y vecinos destacados en el ámbito de la cultura y las artes, fortaleciendo de esta manera los vínculos entre la institucionalidad cultural y la comunidad en la que ambas desarrollan sus chaceres. A continuación, voy a presentar una brega reseña del profesor, quien es nacido y criado en nuestra comuna. Se ha destacado en el ámbito historiográfico por su vasta trayectoria académica y profesional. Su labor profesional ha estado centrada en el análisis del mundo mapuche, la historia tonteriza y, más recientemente, en la historia social y de los grupos subalternos. También la historia de la plebe y su participación en la guerra de la independencia. Entre sus publicaciones, destacan los siguientes libros. La Merma de la Sociedad Indígena de Chile Central y la Última Guerra de los Promaucaes, 1536-1558. Longos, Curacas, Angupay, The Collapse of Tribal Society y el Centro de Chile. Maloqueros y Conchabadores, Narocanía y las Pampas, 1700-1800. Apogeo y Hogazo de Tokio y Francisco, Ayapán y de Mayeco, 1769-1776. Los Señores de la Cordillera de las Pampas, los Pehuenches de Malagüe, 1770-1800. Araucanía, la frontera mestiza, siglo XIX. Araucanía, la violencia mestiza y el mito de la crucificación, 1880-1900. O'Higgins, la cuestión Mapuche, 1817-1823. Ni Patriotas ni Realistas, el bajo pueblo durante la independencia de Chile, 1810-1822. A estas obras, su mamá concentrar de artículos, comentarios y reseñas publicados en revistas especializadas tanto en el Chile como en el extranjero. Ha realizado visitas académicas a Francia, España, Camargo, México y recientemente a Perú. La Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIS, ha aprobado cinco de sus proyectos de investigación FONDECIC. Ex-alumno de la Escuela Superior de Hombre, número 192, de la calle Molina-Lavina, reside actualmente en la casa de sus padres, ubicada en La Rioja, de la antigua población Buenos Aires, comuna de Quintanormus. De esta manera, damos la introducción a Leonardo León y quisiera dejar con ustedes a otro historiador, el señor Marcelo Martón de Peñalosa, quien es licenciado en Historia en la Universidad Católica en Estudios de Arquitectura y Estudios Urbanos. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos por mi invitación, y por ser homenajeado a los vecinos. Bueno, voy a ser súper breve, porque no quiero quitarle el tiempo, en realidad, al profesor, a que su palabra, escribí un pequeño comentario, en realidad, de qué es lo que nos une, que es el habitar este espacio. Se llama Quintanormand, más allá de la postal. La sorpresa de muchos, existe ciudad más allá de Matucana. No sé mucho, me tocó hablar con alguien que recién, a sus más de 25 años, por primera vez conoció que Quintanormal era más que un parque, unos museos y una fuente de agua, cada tanto renovadas, para mejor disfrutar de los chiquillos sin piscina que eran cuando el escándalo de los diarios. En realidad, me costaba explicarle que Quintanormal se extiende en un anonimato de comuna popular y roletaria, que acá el patrimonio arquitectónico está hecho de fachadas continuas y calladas, como las personas que las habitan. Y es porque, pese a cumplir ya casi 100 años de existencia como un municipio autónomo, aún Quintanormal tiene algo de enigma, de cosas que se apagaran en sí mismas. Conversar con esta persona me recordó que más de una vez definía Quintanormal como urbanización de la melancolía o de la tristeza. Así de antiguo es para mí la comuna donde he vivido por más de 30 años, porque siempre sentí que sus calles vacías durante mis caminatas nocturnas ocultaban un sujeto. Como esas luces que asomaban detrás de las cortinas abiertas, derechamente misteriosas cuando no se ve el solo rostro de quien las mueve, Quintanormal ha tenido para mí algo cautivante y terrible, una confusa sensación que mezcla en el frío seco del verano con pasto fresco del invierno, esos que crecen en su vereda castaza y los palos de Tiamagura y Guaracabunda. Crecí por allá por la plaza Gajín, en la frontera con los grados de Cerro Navia, con mi vista al horizonte que daba el Cerro Renca al norte y la población santanita con sus flores del sur. No podré olvidar nunca mi calle sin pavimento ni la plaza abandonada a la luz blanca del poste que ponía cierta mantilla la pechona en la noche periférica, aunque cada tanto fogatas se perdían en el horizonte y daban la impresión de un carnaval para conjurar el miedo a las barras y los helicópteros con poco reflectantes. Era pequeño mi mundo por ese entonces y vivía encerrado en la protección de una fachada, que en mi casa no era continua, esperando que el tiempo pasara, que las noches de quinta normal se conjuraran. Quizás los secretos de estas calles tienen que ver con sus fantasmas. En la adolescencia me hice a la calle con el ánimo de descubrir mejor quinta normal. Ahí confirmé que algo hermético debía existir en las casonas, los terrenos validos y las fábricas abandonadas, porque cambiaron las luces y pavimentaron las calles, pero algo indefinible seguía igual en medio de la monotonía, como la vibración del calor de negro sobre el asfalto, cuando las figuras tiemblan en el horizonte y no se pueden distinguir sus contornos. Pero en esos momentos no me di cuenta de algo mucho más relevante, que, al mismo tiempo que recorría una y otra de sus calles, descubrí que un territorio, una comuna, un lugar remarcado por las calles, es mucho más que espacio y volumen, es también de personas, historia y proyecto de vida, objetivos y luchas. Comencé a hacer preguntas a las personas sobre el barrio, sus cines, las casas que habitaban. Pregunté a mis padres por cómo habían llegado, cuándo, por qué. Recién ahora me doy cuenta que ahí estaba descubriendo quinta normal. Y como los dados del destino no lo puede cargarnos, hoy me toca saludar a uno de los que me enseñó el oficio de pensar, no por ser su amigo ni su seguidor más fiel, sino justamente porque compartimos esa cosa tan antigua y tan moderna de hacer vida y normal, la mitad de un barrio común. Por eso, además de homenajear su trayectoria como historiador, queremos reivindicar por Leonardo León a los vecinos de este rincón medio perdido de la ciudad, a los que construyeron y pelearon la comunidad que hoy les pertenece para hacer sus vidas, cuyas experiencias siempre serán más grandes que cualquier edificio de las inmobiliarias que hoy día buscan transformarla. Así, el azar de ser vecino, capital y vistoriar que se condensa en el Leonardo León es también una respuesta a lo que es esta comuna. Seguramente, él conoce mejor estas calles que nosotros, posiblemente esté esperado de por carrascar para abajo, en el respalón, a fines del 19 se armaban unos tremendos bañeros populares, llenos de vidas y frutas frescas, como nos contaba Armando de Ramón. Seguramente el profesor León tomó el bus 45 del ETC que salía de la Plaza Garín, o fue al cinenario en un programa de fin de semana. En fin, seguramente Leonardo León ha sido quizás un misterio más en nuestro barrio, pero ahora lo ponemos en el justo lugar. Parece que, una vez más, el tiempo se va a durar las respuestas. Como me pasó a mí, como les pasará a ustedes. Gracias. Queremos invitar también a otro historiador de la Universidad de Chile, el señor Abel Cortés, quien, gentilmente, va a leernos unas palabras escritas desde México, desde el ex alumno del profesor Leonardo León, el señor Claudio Palma. Le damos un aplauso a la vez. Bueno, Pablo, creímos efectivamente que hace no mucho tiempo recibí estas palabras que tengo que leer ahora, así que me tendré que disculpar si diga la continuidad, pero tenía que asumir nuestro compromiso. Además, muy grato también de poder leer unas palabras, aunque no sean propias, a profesor Leonardo León, que también nos hizo clase, estos conjuntos de amigos que están allá atrás. Y nos enseñó también una gran cantidad de técnicas, de metodologías, pero también una relación humana muy importante que se dio en la aula, ¿no es cierto?, de llamar a una conversación. Muchas gracias. Si algún día me preguntan cuál era mi historia preferida, diría que era la historia de mi familia. Leonardo León Sonis, historiador popular. Por Claudio Palma. El 12 de octubre de 1997, cumpleaños del profesor León y día del partido entre las elecciones de Chile y Perú en el estadio nacional que definía el paso mundial, fue la primera vez que vi en un contexto cotidiano más personal a quien hasta ese momento soy el profesor de historia colonial de Chile. Recuerdo que al ingresar al recinto de Unión, el profesor se acercó a un grupo de gente donde se encontraba un importante político. Luego de saludarse, como si se muercieran de hace años, de recordar a sus familias y estrecharse en un abrazo de amistad inconmensurable, momento en que León incluso le llegó a afirmar que llegaría a ser presidente de Chile, nos despedimos y el profe me dice riendo. Estos señores le saludan hasta de por si acaso. Tiempo después, logré comprender el porqué de este acto irónico, la significación que le tenía, el sentido de hacerse visible al poder y seguir actuando tal como siempre en su propia casa. En estos momentos, lamento no recordar quién era aquel personaje al cual nos habíamos acercado a saludar, sólo para saber si se le apuntó o le apuntará en la predicción. Sin embargo, la anécdota me ayudó a comprender cómo aquel hombre que en las clases nos hablaba de sus experiencias cotidianas increíbles y elucinantes, de encuentros con Liridín, con Nixon y con otros personajes. Relatos llenos de anécdotas, además de las historias y los documentos donde aparecía también la gente sin historia. Realmente vivía los acontecimientos que le tocaban con pasión de historiadores comprometidos, intentando parecer de una u otra manera como una inalcanzable mocardón que intenta dilucidar y podriñar la aparente fuerza del poder. Las debilidades que esconde la trama de mi historia social en todo el sentido del término. Hace ya varios años, ante el fallecimiento de mi hermano en medio del abandono del que fue objeto y de la lucha por no perder su vida, el profesor Mebol llegó con sus hijos a acompañarme. En medio de todos los focos de atención que esa muerte provocó, el propio me recordó la fuerza de René para intentar salvar su vida con el afán de hacerse fuerte una intención propia del compañero y el amigo cuando la vida te propone situaciones al límite. Esa noche el león me dijo, todos fallaron, menos René. Al redactar una declaración que iba a leer ante los impacientes medios, no pude dejar de lado la frase que con un fuerte contenido emocional lograba traducir fielmente no solo el sentir de mi familia y el mío, sino también lo que miles de chilenos pensaron cuando vieron morir a René, Palma, Mancilla o Televisión. Al otro día, frente a los periodistas leí la declaración en la presentación de mi familia, la cual concluía con la significativa frase de mi profesor y amigo. Aún recuerdo las portadas de periódicos, los titulares de las páginas de internet y los comentarios acerca de sentida lectura que concluía con la frase de León. Todos fallaron, menos René. Estos dos momentos los comento con la intención de valorar el trabajo del profesor Leonardo León, no solo como un formador de historiadores o de profesores de historia, no solo destacado por su constantísima y reconocida labor de profesores de como investigador, como historiador de lo popular y de lo macuche, sino que intentando realizar la notable y contingente sincronía y complemento que existe entre Leonardo León persona y sujeto social, amante del asado, las tardes bajo el parrón de la Rioja, del padre, compañero y camarada. Con aquel Leonardo León historiador, académico y investigador de archivos, científico-social, escalador de las debilidades en la historia del poder y de las fortalezas en la historia del mundo popular. Entre ambos personajes existe una unión de desexpresas y la actitud de las circunstancias ante las posibilidades y las decisiones que repercuten en la historia personal y, por ende, en el sector social. Viene a mi mente el recuerdo de la primera frase de Marx, en el 18 de mayo, desde el mismo una parte, cuando dice «Los hombres hacen su historia, pero no la hacen a su vida y a su vida, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido obligadas por el pasado». Cuando leemos el pequeño y contundente y lusivo texto de León en el Manifesto de Historiadores, un texto que inspira estas palabras, podemos comprender la coexistencia del historiador y el sujeto histórico, que se da en la vida y el pensamiento, en la acción y en la discusión intelectual, tal como el mismo León nos muestra de maloqueros y cochadores la guerra resistencia de mapuches y españoles. Dos mundos, dos opciones que conviven y desarrollan una dinámica propia, en este caso el historiador consciente y comprometido con su propia historia, con la historia de sus antepasados, de su familia. Por eso el texto que menciono lleve por título «Los combates por la historia», por su manifiesta posición epistemológica que se cubra al frente, no ha dado ni atrás de la cada vez menos hegemónica tradición historiográfica tradicional, oficial y elitista que existe en Chile y que lucha por no sucumbir ante las verdades históricas sobre las cuales esta historiografía tenía puesto un pelo de ignorancia y superficialidad de la nadie. Lo de León apunta ir estableciendo una tradición histórica popular que pueda hacerle el peso a la tradición ahistórica, como diría Salazar, de corte elitista, pero rescatando en las fuentes y en los documentos la indegable y poderosa presencia y peso histórico de la sociedad popular chilena en la historia del país. Dice León, tendría que decirles que en mis antepasados no tengo colonelos, obispos ni empresarios, comerciantes ni extranjeros, que solo tengo para mostrar un álbum fotográfico con muchas fotos de plazas y jardines públicos. Estas fotos son en blanco y negro que mis ancestros dejaron un día que se descubrió que ese día, ese momento, debía ser registrado en la memoria. Tendría que mostrarles muchas fotos de gente anónima, cuyo nombre ni yo recuerdo, que alzan vasos y botellas en un signo repetitivo del momento en que se llegaron a estar vivos. Tendría que decirles que quizás no son grandes fotos, que la gente muestra es humilde. Tendría tal vez que decirles que carezco de relojes, de escritorios, lientes, cartas genealógicas, grabados y datos antiguos que deberían dar algún luce a esas historias, que legitimen mis interpretaciones, que le den solidez a mi lectura. En fin, tendría que pedirles disculpas de haberles hecho perder el tiempo leyendo una obra que situaba en un mundo vulgar, ordinaria y corriente en la inmensa mayoría de los chilenos. Más claro que eso, el agua. Según lo que entiendo, con las conversaciones, las clases y las experiencias, el profesor León es un hombre de raíz amplio popular. Su padre, un trabajador de la biblioteca nacional que llevaba los libros a su casa, fomentaba la curiosidad de sus hijos, especialmente el menor de los leones. Su madre, una pérdida muy temprana que fue subsanada por la presencia de su madrastra, quien vivió de la familia hasta donde pudo. Sus hermanos, todos hombres y mujeres, ligados al trabajo y con un fuerte espíritu de superación personal. Todos, tal como son nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros parientes, se pueden decir la inmensa mayoría de los chilenos. El profesor León es un vecino de la comuna de Quinta Normal, antiguo sector de Barranca. Antes del golpe de brindar, el profesor León estudió arte en la Escuela de Bellas Artes, situada a un costado del parque forestal. La hizo ficción reconocida incluso en periódicos de Europa y México por las de Iglesia y el Dinobo. En los inicios de la dictadura, León era estudiante del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En la Escuela de Historia se caracterizó por ser un buen estudiante, de altas calificaciones y excelentes discursos, cosa muy adversada durante esos años de abierta discusión y debate al interior del ámbito universitario. Producto de la reversión política de Pinochet, el profesor León fue tomado preso y trasladado a diferentes centros de detención, entre ellos Álamos y el de Cochuncarrín o Melinda, como lo denominaban los niños, donde las clases de historia continuaron. Se volvió una escuela donde volvió a hablarse de los viejos temas, me dice yo. Se llevó el estudio ante las preguntas aprendientes de los compañeros, que exigían una explicación histórica para la derrota. Allí vimos cómo se transmitía a mano el texto de Báez Salazar sobre la formación de la sociedad chilena. Los precios se sumían como una tarea, irlo copiando para circular, arriesgando muchas cosas con ello. Luego de la cárcel, vino el exilio de Inglaterra. Un período de 13 años en que no regresó una labor social y comunitaria que ha sido poco visible a nuestros años. Además, estudió un cogerente en la historia de la vía americana y trabajó como investigador ayudante del destacado y prolífico historiador inglés George Lynch, autor de obras ascendentales para la historia de la independencia americana y de España. En el primer caso, León convivió y trabajó como gestor comunitario en un suburbio de Londres, habitado por indignantes, siendo reconocido en esos años como una figura pública, local y de acción social comunitaria. En los comienzos de su vida, como estudiante de Europa, León buscaba en las bibliotecas y los archivos británicos y españoles los referentes que eran luces acerca del desarrollo del capitalismo en Chile, intención profunda de sus intereses historiográficos. Sin capitalismo en Chile, sin embargo, en medio de esa búsqueda se dejó con un problema académico que trasladó sus prioridades a la historia indígena, Mapuche específicamente, la cual ha promulgado una impugnante más de 20 años sin dejar de lado la investigación y reflexión en torno a principales debates y problemas modales de la historia social popular. Uno de los mayores aportes a la génesis de este tipo de historia emanó precisamente un grupo de cineados chilenos en el Reino Unido, liderado por Gabriel Sarazar y el propio León, quienes juntaron en 1981 Nueva historia, la revista Historia de Chile, editada por la lleno y auspicio del instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad de Londres y sus profesores. Después de hace 30 años de esos sueños, la revista logró convertirse en un paradigma de la génesis del proceso de renovación historiográfica que le ha permitido posicionar a la nueva historia social chilena y sus historiadores en la vanguardia de la disciplina, la nueva historia social chilena incluye a otros historiadores que han enriquecido a este grupo original. Por último, quisiera dedicar estas palabras finales a la labor docente de Londres. Cuando actualmente les hago clases a los jóvenes mexicanos en mi trabajo como profesor, no puedo sino utilizar los mismos recursos de ironía, de pasión, de anécdota y de alegría que existían en sus clases. En mí lograron un gran efecto. Recuerdo que cuando era su ayudante, hace ya varios años, una vez el profesor me preguntó si se notaba que a pesar de los chistes, las historias asombrosas, las anécdotas y tal vez lo liviano de la clase, él quería enseñar y no perder el tiempo. Le respondí que a pesar de que la clase era diferente a todas las demás que alguna vez tuvimos, esa clase nos hacía reflexionar acerca de la simpleza de la vida, tal como fue la vida de nuestros antepasados, de nuestros héroes y de nuestros villanos. Y que más allá de lograr explicarnos la esquemática analítica e interpretativa de los procesos históricos, nos ayudaba a comprender la vida misma, el cumplimiento, desde una visión histórica. Para Fernando León, diría que fue ahí cuando adquirieron sentido la lectura de Rodríguez, de Holtzman, de Salazar. Fue ahí cuando adquirió sentido la concepción materialista de la historia y la importancia de revelar en nuestro presente las premisas de quienes se nos dieron historia a pesar de las oscuridades y ocultamientos que nos han hecho desconocer el pasado al campo de familias de quienes más queremos. Bueno, queremos agradecer la palabra de los dos historiadores jóvenes que precedieron la presentación de nuestro querido homenajeado. Antes de comenzar quisiera pedirle a todos por favor que pusieran en silencio los celulares a fin de evitar alguna complicación en la presentación del profesor Leonardo León y quiero invitarlo cordialmente a que comience su presentación y para eso les pido un aplauso por favor. Gracias. 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 Quiero, en primer lugar, agradecer a mi ilustre municipalidad, obviamente al señor alcalde y a los constitucionales que están acá presentes, agradecerles la oportunidad de reunir en mi comuna, en mi barrio, a mis estudiantes de diferentes universidades. En primer lugar hay estudiantes de aquí de la Universidad de Chile, de la Universidad de Andrés Bello, de la Universidad de Arte, y no solo estudiantes de hoy, sino estudiantes también de antaño. Y ellos llegaron y yo insistí en que vinieran, porque quería que conocieran este trabajo que he realizado en mi vida en sus raíces, en lo que somos nosotros. Pero para ellos venir a esta reunión es probablemente algo habitual en su vida Porque los estudiantes deben ir a conversar No es lo mismo con mis vecinos Aquí hay varios de mis vecinos No se imaginan ustedes lo que me ha costado preparar y lo que hoy día quiero leerles Porque probablemente lo que explican probablemente tienen muchas más notas al pie de páginas de corrección Porque creo que si yo soy profesor universitario y soy historiador Varios de mis vecinos eran mejores historiadores que yo Y además de eso, no solo historiadores Sino también gente con una memoria increíble Vi llegar a este edificio a Amador Bienfinez Que está con nosotros La vida aquí va a llegar Es probablemente uno de los vecinos más antiguos de mi calle Llegó la señora María La esposa del señor Valenzuela Director de la escuela 312 Pero cuando la escuela estaba en Arsino, no en Magoche Estaba un compañero Rebeco de la escuela 192 De cuando fuimos estudiantes de esa escuela Y realmente cuesta mucho contarles a ellos una historia Porque la historia que les voy a contar es parte de nuestra vida Y si alguien nos acuerda de su vida, bueno, estamos mal Pero además de eso Están mis hermanos Está mi hermana Juana Gloria Que nació varios años antes que yo Pero que con el tiempo la fui pillando Y ahora la presento como mi hermana chica Y está mi hermano Jaime Está mi hermano Pilo Está su señora Margarita Ellos se conocieron Jorge y Margarita Se conocieron en la escuela 312 Hace más o menos unos 55 años atrás Y tienen su familia Y viven en la comunidad Y bueno Está mi hermano Rodolfo Está mi hermano Rodolfo Y ya veremos Porque antes de hablar y leer Estaba tan nervioso no sabía qué hacer Entonces Mi hijo Rodrigo Preparó una película Yo traía un PowerPoint Y aparte escribí algo Porque no sabíamos quién iba a llegar Quién le llegaba Entonces pensé que para eliminar un poco a la gente Montrarle primero la película Y después leer lo que tengo que leer O sea Porque la película no pudimos ponerle un diálogo Aunque yo fuera hablando con la película Porque bueno Somos simplemente Quinta Normalismo No somos productores de cine Pero haciendo un esfuerzo Haciendo un esfuerzo Está un hermano chico Yo soy el menor de él De la familia biológica Pero está mi hermano chico Que es el Jaime ¿No? En realidad es un sobrio Pero que llegó a la casa Y vivió siempre con nosotros Y usted me decía a mí ¿Por qué yo te digo Tío Le digo papá ¿Cuánto es papá tuyo también? Son los misterios Los padres no hablaban Los misterios aquí está normal Pero Está la angelita Está el chumbe El chumbe me corta el pelo Yo creo Desde que nací Si alguien no conoce El chumbe se ha perdido Gran parte de su vida Yo digo eso Está la esposa del checho Están todos Esto es poco menos que Espero que bien Funeral sea que Y espero que no lo sea Están mi hija La valentina Están por supuesto Mis hijos Hay cinco hijos En esta sala Cinco hijos Y tres de ellos Gente vivieron en Quinta Normal Y siempre han vivido en Quinta Normal Estaba Marisol La madre De un grupo de esos hijos Soy de esos hombres Bueno Se leyeron la historia No escucharon Se le ha dado a los hijos El infierno así Bueno Tengo dos hijos en Inglaterra Que te mandan saludos No Tengo de esos hijos No sé cómo decirles Quiero mostrarles la película Tengo amigos Amigos de A mi padre De 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 los niños Que fueron a la escuela Con mis hijos Y la historia se me confunde Yo estoy en el acento 92 Pero mis hijos estudiaron La Little tall school Yo les decía ¿Por qué no le pusieron muñequita? De hecho Pero Hace llamada Colegio Ercilla Y ahora Se llama Muy bien llamado Olga Navarro Que es el nombre De la directora La misma vieja Que nos salía percibiendo Porque Nosotros que éramos De la Que es la antigüedad Éramos palomilla Y peluza Y estábamos en una escuela privada Entonces Pasábamos por ahí Era como un tesquite Tocar el tinte Y bueno Y salir con esa expresión Que usó Un tesista mío De la Universidad de Chile En su tesis de magíster Waldo Vila Está aquí Y él escribió su tesis Y la tesis se llama Le contó el susto Y la retada Vio una historia De los criminales urbanos En Chile A fines de siglo XIX Habló de Abel Cortés Fue estudiante mío Pero no dijo Es un gran historiador De la ciudad de Los Andes Y ha hecho Probablemente Uno de los mejores Trabajos de historia local Y regional Que se ha hecho Y entonces Pero también quisiera Que ustedes Saluden Bueno Está mi amigo Antonio No podría Ya mencionarlo Todos van a salir En la foto Está mi amigo Antonio Que Que De verdad Con quien hemos Compartido Cuántos años Yo si Si ustedes pudieran Mirarse Verían en el público Algunos de los personajes De la película Pero hace 30 40 años atrás ¿No? Y eso Es lo fascinante De la historia Una historia A la que fui Introducido Yo estudié Efectivamente En la Universidad de Chile Primero Arte Y luego Historia Pero estudiando Historia Conocí una gente Conocí profesores Y el profesor Que me formó Y que fue Mi profesor Mi maestro Por así decir De Tormento Hermesa Un profesor Cantiano Un profesor Que pensaba En las categorías Y que era Tremendamente riguroso Con lo que hablaba Cuidaba Cada palabra Y me decía Ahora quien estuviera aquí Estaría enojada Y me decía Siéntate Siéntate Pero En ese concierto De profesores Que uno conoce Conocí Un profesor Y más o menos Conocí su libro Un libro Que por primera vez En Chile Daba cuenta De cómo vivía La gente De lo que comían Y cómo se vestían Que daba cuenta De sus prácticas De matrimonio Que por primera vez En la historia de Chile Fue y tomó Los diarios De los viajeros Que llegaron a Chile En la colonia Y puso En el libro Lo que dijeron Los viajeros De los chilenos Y los viajeros Dijeron cosas lindas Pero lo más bonito Es que la gente Que hablaron Era gente común Y corriente Y este era Mi profesor Sergio Villalobos Rivera Premio Nacional de Historia Historiador nacional Destacadísimo Yo siempre le digo Autor de los textos escolares Si hoy día Los cabros son como son Es por culpa de él Los cabros son como son Y sabe que Él no sabe una cosa Él me va a decir Más tarde Mira Leonardo No le hacemos No le hacemos No dice Que tuvo que impulsar Hoy día Por una revolución Para llegar aquí Y bueno Y están Mis amigos Más recientes El general Marcos López Y el general Eduardo Sábre De la Academia de Historia Militar Y digo mis amigos Porque Hemos disfrutado Intensos momentos De amistad Intensos momentos De discusión Intensos momentos De intercambio Con guardo Imaginen decirle Guardo General de la Rú Y ser de cristal Con guardo Con guardo Con guardo Siempre yo le digo Mi general Y me dice Guardo Yo no he ingenio Servicio Con el general Sábrez Él es Magisterio en Historia Y fue presidente De la Academia Historia Militar Y ahora lo es El general Y yo le digo A ustedes Si alguien se pregunta ¿Y qué hace León con generales? ¿No? En realidad ¿Qué podría hacer Si yo estudié La guerra? Yo estudié La guerra De independencia Imagínense lo que es Estudiar una guerra Descubrir un comandante De un fuerte En Tucapel En el sur de Chile Y que el comandante Resulta simpático Es un hombre agradable Es un hombre noble Y un día En una comida Encontrarme con El tataranieto Y saber Que es Su tataranieto De Agustín López Entonces No son historias casuales Porque yo sabía De la historia de él Y había leído Carta de su tatarabuelo Que probablemente Él no conocía Y eso Es porque Bueno Estamos en un país En una sola patria Y es porque también No voy a No es necesario señalar Que vivimos Tiempos de dolor Tiempos de ruptura Tiempos de quiebre Pero también Es nuestra tarea Como gente adulta Como hombres viejos Saldar las heridas Del pasado Siempre darnos la mano Porque en realidad Los desentendimientos Las pasiones nuestras Fueron de un tiempo Pero en el fondo Veníamos de la misma Patria Venimos de la misma tierra Tomamos la misma agua Nos hemos alimentado De la misma leche Y entonces Es absurdo Que persistan Divisiones Y distanciamientos Y eso se los digo Porque además Creo que Que no es Solo más que derechan De aquí Dijo el que decía Las cosas por su nombre Nuestros generales Los generales De los últimos 20 años Cuando uno Estudio Historia Y ha leído Napoleón Ha leído Sobre Wellington Ha leído De los generales Antiguos Les cuenta mucho A los generales Irse para la casa Los generales Siempre vuelven Porque el poder Apasiona Porque el poder Cautiva Porque el poder Se obsesiona En el hombre Y nuestros generales En Chile Se fueron Para la casa Eso nunca Lo olviden Los que son jóvenes Que se fueron Entrego Y por su mandante En jefe La banda presidencial Y las fuerzas armadas Se fueron A la casa Se fueron A los resumen Y ahí Él estaba Vente Y por eso Se los digo Derechamente El reconocimiento Que tenemos que hacer De los civiles Porque esto No pasa En África No pasa En ninguna parte Porque como les digo El poder Corrompe Pero en nuestro caso Se trataba De generar De ser Y eso Es lo que importa Es lo que importa Señalar Al construir los puertos Y por eso Me sento Y me sentí Muy halagado Hoy día Cuando supe Que estaban aquí Y que venían Porque era una forma De decirle a ustedes Nosotros que no tenemos Regimiento Aquí está normal Nosotros que Cuando éramos llamados Íbamos a la Marina ¿No? Bueno Llegaron Los generales De ejército A esta zona Y a este reconocimiento Y creo Que también Puedo decirlo En las mismas Palabras Así como ellos Están aquí Yo he estado En sus reuniones He estado En sus congresos He estado En conversaciones He generado Unos debates Donde Genera En su linda El 8 día Me miraba Así como Así como Quiero Pero bueno Es mi profesión Es mi trabajo Y me otorgan El derecho Para decir ahí Disinencia Cosas diferentes Porque es necesario Escucharlas todas Bueno No quiero hablar Porque el doy Ni siquiera Llego al texto Permítanme Después que les presenté A todos Para que nos conozcamos Permítanme Presentarles Esta corta película Que hicimos Con mi hijo Con fotografías De antes Y de ahora Y luego Permítanme Leerles un texto Que les tengo que leer Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto No sé No sé lo que cuando los abro No sé lo que nos conozcamos 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 Gracias a la vida, que me ha gozado, mientras de la marcha, de un descansado, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desierto, montañas, tiranos, y la casa tuya es tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que me ha dado un corazón, que quita tu marco, cuando vio el fruto del cerebro humano, cuando vio el muerto de tu mano, cuando vio el fondo de tus ojos, claro que, gracias a la vida, que me ha dado tanto, la doble alista, una bella de un sol, así lo distingo, y ya de quebrado, yo canto, los materiales que fue el mundo, mi canto, y el canto de ustedes, que es un mismo canto, y el canto de ustedes, que es un propio panico, y gracias a la vida, que me ha dado tanto, y gracias a la vida, que me ha dado tanto, ¡Ay, Dios mío! 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 Ahí está! ¡Ay, Dios mío! 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 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 no es la tierra prometida. La promiscuidad, la violencia callejera intrafamiliar, la usura, el vivir aseado, no fueron propicios para crear esperanza o para renovar los compromisos con la patria. De alguna manera Chile se había olvidado de sus hijos más miserables, había abandonado a los peones salideros, a los soldados de las guerras y de las revoluciones, a los inmigrantes. El chile de los futres de esa época estaba todavía embriagado por la ilusión de una belleza que fue efímera. Se vivía en esos mismos años, en el centro de la ciudad, un eterno baile de disfraces y de falsas promesas, de sueños utópicos y de frustraciones. La metralla retumbó varias veces contra el descontento popular y los carabineros arremetieron en más de una ocasión contra la turma. Por esos motivos, cuando a fines de la década de 1930 se lotearon los fundos y quintas situados en los terrenos periféricos de nuestra comuna, nuestros abuelos o padres se precipitaron para ganar un espacio que les devolviera algo de su antigua dignidad. Más allá de la ciudad vieja, mi cuña Maquena la llamó la ciudad propia, floreció de nuevo la vida. Mi padre, Gilberto León García. Mi padre, Gilberto León García, y mi madre, Inés Solis Fierro, fueron algunos de aquellos que decidieron cambiar su destino y el de sus hijos. Consiguieron dinero, usaron sus ahorros y recibieron un préstamo del abuelo. Con ese dinero, que no era mucho para la época, compraron el terreno en que construyeron su rancho. La población se llamaba Buenos Aires y las calles tenían nombres de ciudades y localidades argentinas. Llegaron con dos hijas, Adriana y Sonia, y había muerto el más mayor de mis hermanos, el primogénito Guillermito León. Al fin, fueron diez hijos los que procrearon en ese pedazo de tierra, que era cruzado por una sella, donde a uno le florecen las anajolas, los cardenales y los dentes, junto a la vieja mata de tabaco que plantó mi abuela cuando llegó de resusiada. Ella provenía de Quillota. Esa abuela es la que está al centro, pero aquí no venía de Quillota, venía de Añán. Ella provenía de Quillota y dicen, dicen, que fue beber a inmensas propiedades que llegaban hacia el mar. Se decía también que tenía monedas de oro guardadas en el banco, las mismas monedas que se comió, que se tomó y que disfrutó mi abuelo. ¿Qué quiere decir? Hasta donde se recuerda, nunca le echaba bajo un día de la cantadilla. Don Luis Solís, mi abuelo, tuvo padres cuyos nombres no recuerdo, pero que según él pertenecían al aristocrático. Decían que su nombre completo era Luis Solís de Obando Bustamante, pero que abandonó su nobleza en algún mesón de noradía. Su esposa, Mariana Alquerro López, fue simplemente mi abuelita, la bandera de oficio, cantora tícara y excelente bailarina de cueca. Amó a su marido solamente como amaron nuestras abuelas. No es que don Luis haya sido un santo ni mucho menos, simplemente fue un hombre diablo. Lisonjero, rápido con las palabras, algo irónico a veces, terriblemente piropero con las mujeres bellas. Fue muy amigo de sus amigos y siempre tuvo la casa llena. Sé de sus historias porque fue uno de aquellos que encontró refugio en este sitio de Barrioja durante los últimos años de su vida. Intaló su pieza de madera al fondo de la casa, plantó su parrón, tuvo su perro y bajo la sombra de los ciruelos de los damascos vio pasar la vida calentando pan del día previo en el respaldo del placero. También en ese pequeño espacio levantó un galpón que le sirvió de ese taller de cartintería. También vivieron en mi casa el tío Lucho y la tía Gina, con sus hijas, en la primera pieza de lo que sería un largo tren que mira hacia el norte y por cuyas ventanas siempre entra el sol. Vivió también mi tío Perico y un innumerable número de refugiados que encontraron bajo el techo de aquel rancho la solidaridad humana. El rancho de la Rioja fue siempre la base de diversas economías. En algún tiempo mi abuelo instaló en el galpón una fábrica de caudes. Era extraño ser niño y caminar por el patio que lucía como una pompa fúnebre. Mucho más descubrir más de una vez que el chico héroe, otro refugiado en la casa, dormía a la sienta dentro de un cajón, aprovechando el acolchado que debían brindar el descanso a los muertos. Es una memoria inolvidable. También lo es el olor a la viruta y el acerrín y el chirrear de la sierra. Era pavoroso ver a mi abuelo envuelto en el polvo de la madera frente a una hoja de acero que cortaba las tablas, como mantequilla caliente. De allí salieron las pistolas de palo que dibujó mi hermano Jaime, que recortó mi abuelo Luis con la sierra y que repartimos a nuestros amigos de la calle con mi hermano Rodolfo para jugar a los jovencitos. También se convirtió en galpón en fábrica de juguetes, especialmente en esos carretoncitos pintados de varios colores con ruedas de madera. La casa fue en cuadernación cuando mi padre quedó su sante y también cuando se jubiló. O fue depósito de trigo cuando un sobrino se convirtió en empresario. Fue fábrica en jaulas de conejos y en algún tiempo después, en 1973, se convirtió en la base de una pequeña imprenta clandestina. Se puede decir que esa es la historia de ese rancho, que fue mucho más que un hogar. Pero debemos preguntarnos, ¿qué casa de la calle La Rioja no ha sido también la base de una economía improvisada? El florecimiento de oficios y oportunidades, de necesidades y de saberes, se han combinado siempre para que surjan esas economías populares que hicieron de nuestros padres y de nosotros mismos una comunidad de hombres libres y antiguos. En la esquina de La Rioja, compadre Tadeo, los Saraya tenían su herrería y después su fábrica de soldadoras. El fraco Antonio tiene su mueblería y don Ariel, don Perico, también tenía una fábrica de muebles en su casa. El quiche vaciaba barriles de petróleo quemado, juntaba baterías usadas. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra infancia, juntó besos y botellas para cambiarlas por pollitos, con el sueño de tener un gran criadero, y otros abrieron boliches o restaurantes que no pasaron de la semana de vida. La Rioja fue una calle de fusión de diversas culturas y de historias. Allí se asentó mi padre como un vecino de un peruano, don Emilio Aguilar, dueño de la panadería de la calle Alberti con Nueva Extremadura, un caballero muy cordial y amable. Al otro lado estaba la casa de don Luis Contreras, el tuerto, un albañil que no necesitaba cerrar el ojo para mirar una muralla recta. Era tuerto. Era un soldado de caballería que había migrado, perdónen, pero porque siento que alguien dirá, bueno, como tratase a un vecino. ¿Dónde está el entorno? Hay varios testigos, ¿no? Que él, cuando se encontraba en la universidad, o con las mamás de nosotros, ¿cómo están, señor? Miren, sus hijos, yo los paso y me saludan, buenas tardes, don Luis. Y voy caminando, y de atrás me dicen, ¡tuey! Y él contaba, nosotros nunca le dijimos. Él le gustaba contar de esto, le decían tuerto. ¿No? Tuerto. Era tuerto. Éramos un soldado de caballería que había migrado, París, desde el resierto a Tacama, y que tuvo tres hijos. Alcente, aún viven los neculteos, provenientes de la Araucanía. En la casa vecina, un conventillo muy pobre y humilde, del cual no quedan huellas, compartían el patio, los curiqueos, y la familia Valenzuela Pessoa. Dos padres y cuatro hermanas, hacinados en una habitación muy pequeña, sin ventanas. Más allá, estaban la chinita Juan, y el chino Juan, de la carnicería. Después supe, que se llamaban Juan y Juanita, porque provenían de la provincia de Juan, en China, y no hablaban castellano. Ella, una mujer muy dulce y amable, siempre saludaba riéndose, vestida con un chaque negro, y uno de esos gorros de chino, que crían el arroz en el lejano oriente. Una vez, incluso, trabajando de ayudante de, el tuerto, entré a su casa, a la casa de la chinita Juan. Ahí estaba la chinita Juanita, bordando un dragón de colores, de facturas espectaculares. En un bastidor de seda, contó del oficio, de los grandes artistas chinos. Vecino a ella, vivían los viantinesis, el tío Amador, el último de la segunda estilpe. No había, me contaba, hace tiempo, que cuando llegaron a esa calle de La Rioja, a fines de la década de 1930, no habían construido nada, que durmieron sus primeras noches en esa casa, de aquel verano, mirando las estrellas. Luego estaba la casa del Cojo, o de la señora Tila, depende de la época, y al lado, la casa de la Mayrin y su madre. Mayrin, era hijo de un chino, que creo, provenía de Cantón, y que tenía una carnicería en la calera, y que la visitaba casi todos los domingos. Un hombre de señalustro serio, que nos saludaba al pasar. La Mayrin, que probablemente está aquí esta noche, y con quien hemos sido amigos toda una vida, era vecina de la fábrica de crisoles, del señor Peters. Peters. Un alemán, que vivió desde Germany, de la postguerra, de la Germany de post-Hitler, para instalar en La Rioja, una fábrica de crisoles, y ladrillos refractarios, y ladrillos refractarios. Decían que era la única fábrica de ese tipo en Chile. ¿De dónde sacó su ciencia, el señor Peters? Bueno, entonces cada cama sopla. De los hornos, que venían en la noche. ¿Quién era? ¿Quién era? Nunca, eso es ojalá que nos está aquí. Pero no flamable, de pocas palabras, detrás del cual corríamos pidiéndole monedas. Un gringo que conversaba en su idioma, nos tiraba monedas, y nos decía, niños, niños. ¿No? Era un hombre, nació de nuevo. Pero nació en un rincón del mundo, no en Alemania. Se fue a Alemania. Era, pero hay un dado que lo salva. Se llamaba Petersen, o Petersen, y era amigo de los Jacobsen. Y los Jacobsen, de las farmacias Jacobsen, en la esquina de La Rioja, con Macocho, eran judíos. Y salvo, que la desesperación del farmacéutico, del viejo Jacobsen, haya sido tarde hablar con alguien en alemán. ¿No? Salvo que haya sido mucha la desesperación. Porque en realidad, yo estuve en Inglaterra, ¿no? Exiliado. Si hubiera habido un chileno, cinco casas, más allá, no me habría importado, que hubieran sido de, de Catamarca. Dice, un gringo que conversaba en su idioma con el dueño de la farmacia Jacobsen, de origen judío y también migrante de Alemania. Al frente, por la vereda de acá, por suerte vivían los torres y los días. Dos familias de origen mestizo, bien chilenas, que de alguna manera contravesaban a tanto extranjero en la cuadra. Cada casa pertenecía a la familia que allí habitaba. Éramos propietarios. Mi padre siempre dijo, nunca venda. Y el libro que se leía en mi casa era La buena tierra, de Merbach. Nunca venda. Se conocía la dirección de cada casa por el oficio o empleo del jefe del hogar. La casa del inspector, los torres. Infector de bus. La casa del zapatero, la casa del municipal. Otras veces, cuando andaban enojado, era la casa del mazurero. De la profesora, de la enfermera, de la madrona, del bombero. Si no, se trataba de la señora Ana, de la señora Lucy, de don Raúl, de la señora Carmen, de los Saraya, de los Díaz. Otras veces se trataba de la casa del poncho, del chumbe, del lenzo, de los Richard, del Manolo y del Willy. Lo importante, era ese trato caballeresco que plagaba nuestra calle, de don y señora, contrariando totalmente las escamas sociales. Era una calle de gente decente, pero eso no impidió los sobrenombres más pintorescos o vulgares que puedan imaginarse. El colchón podrido, el comediente, el marciano, el cabeza de melón, el buey, el pa de caca, el pa de combo, el cadeo, el coteo, el talarico, el bolsa, imagínense de qué, el pano, el capitán, y no me puedo acordar, chumbe, ¿cuál era el abrigión, capitán? El capitán. Pero capitán. Belero. Capitán. El feña, el vieja chica, el chumbe, el retene al olor, el flaco, el cachencho, el zurdo, el más famoso de todos, el chileta. Les puedo mostrar la foto y mostrarle a alguno de ellos, y si lo atuviéramos. Porque van a creer que es mentira. Perdón, vamos a un poco, que ya conocemos. Este es el chico, el otro día, me ha hecho el cajón de huerto. Estas son las tías refugiadas. Ese es mi padre, ese es mi abuelo, esa es mi abuela, mis hermanos, mi hermana Sonia, de las que llegaron a la casa. Una foto a la casa. Sigue. Los refugiados, la tía Chela, la nona, la tía Tina. La hija, la tía nona. No, la nona, la nona, la Silvia, y la Lía, en el espacio de la casa. La foto más antigua, el álbum de mi padre, de 1918. Si alguien, ya llegué a más de un montón, ¿cómo se hace historia el cuarón? Yo por ahí escribí, puse, de mi abuela paterna, no sé nada. Esta es la tumba, y nunca he podido leer qué dice en la cruz, porque es la tumba de ella. Solamente sé que se llamaba Brígida García. Pero ahí está, ese es mi padre, y esta foto de 1923. Sí, mi padre, el encuadernador. Esa es la imagen que yo tengo de él. Mi padre, saliendo de la Biblioteca Nacional. ¿Se imaginan ustedes? Mi padre, el encuadernador, arregló los libros que cuando yo volví de mi exilio, estudié en la sala medina de la biblioteca, donde la director no se hacía diálogo. Por eso que las historias se unen. Por eso somos un país. Ahí estamos con mi papá y mi madrastra. Le cargaba que le dijera a un madrastra. Se llamaba a ti Elena, que era la hermana de mi madre. Y esto, en antropología, hay un misterio y científico. Se llama Zorrago. En que cuando muere la madre, el padre se casa con la hermana para no cambiar de familia. Es una institución que se conoce en un antiguo. El leviato se casa con el hijo, el Zorrago se casa con la mujer. Voy a reír. ¿Está bien? Muy bien. Mi abuela, mi abuela, mi abuelo y mi tía Elena. La tía esta que les digo que cuando llegó a la casa se sacó esta foto en el año 59. Y ¿saben qué no decía? Cuando yo llegué a esta casa traía todos los dientes. Mi padre en la Plaza Garín con los cinco hijos hombres. ¿No? Con el Jaime, el Nelson, el Pilo o Jorge que está allá atrás al lado chunga y el Rodolfo que está acá adelante. Y el que está en medio soy yo. Antes esta foto fue sacada el 12 de octubre de 1957. Hace casi medio siglo. O quizás más de medio siglo. ¿Y saben por qué mi papá traía esa foto? Siempre decía que es la única vez que todos tenían zapatos. Ahora, mi hermano me está mirando así como ¿cómo se lo jura? Pero ¿qué daba a hacer? Mi papá era así. Era medio psicón. No le molestaba. No, mi papá, mi papá yo creo que teníamos zapatos. Pero los zapatos, esto es lo curioso, nosotros íbamos a la escuela con zapatos y llegamos a la casa y hay que sellarse para no cacharlo. Y el resto del día uno andaba a la vela. Ya que como un uso. Y esta es una modalidad, una fashion de la vida. Y aquí estamos todos con zapatos. Con todos porque es la próxima joya. Esta es mi hermana Adriana. No he podido ver cuál, cuál está. No sé cuál es. Pero, pero ahí está la escuela. La escuela Insigne Gabriela que yo la traje y la mostré en la película porque mi hermana Loli que estuvo en la misma escuela y la Sonia también, yo sé que la Loli no había entrado nunca a la escuela de vuelta. Y ahora cuando vio, ¡ay! Como ven la campana y además siguen iguales. ¡Ja! ¿No? Y se ríe la aconsejada. Claro, siguen iguales, pero 50 años más vieja. ¿Cómo la gente con este cara? ¿Cómo la gente? Me va a poner la campana y esta es la mi hermana, la mayor, llamada Adriana. Vivo en Suecia. ¿No? Vivo en Suecia. Se casó con un gringo que ustedes no se me imaginan. Un vikingo. No sabemos cómo que fue. Mi hermana Loli que está aquí. Mi hermana Jaime que es la escuela. ¿Alguien se fijó? Yo creo que fue Felipe, mi hijo Felipe. Me dijo, Tomá. Y tenía el cuaderno. ¡Ja! ¡Ja! Ni cuaderno ni libro. Los prestaba el fotógrafo. ¡Ja! ¡Ja! De verdad que no sentaban. Se tenían prestado. ¡Ja! ¿Cuál es la próxima? Porque si me fijan, está siempre la misma relación. ¡Ja! 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 A uno lo sentaban ahí. ¡Ja! ¿Y quién sigue? ¿Ve? Un hermano mío cumplió con los D. de la pancha. ¡Ja! ¡Ja! Es que esté bueno en la familia. Yo de la policía vinera. Mejor todavía. ¡Ja! ¡Ja! ¡Al finido! Ah, el Nelson, este es mi hermano muerto, que algunos recordarán, le decían es calavera, ¿no? Nos decían los calavera porque éramos flacos, yo pensaba que nos decían calavera porque éramos aniñados, como calavera, no, ya es flaco, calavera, este era el Nelson, y ahí está, el mapa está y la escenografía proporcionada por el fotógrafo, y el chaval es el fotobravo, es como para investigarlo, porque hay que tener miles de fotos de nosotros, no me había explicado, así trabaja el historiador, haciendo la conferencia y preparando la próxima. Dele, mi hermano Rodolfo, estudió con la profesora Elba Mantilla, que está en el segundo patio, ahora Rodolfo, la escuela nuestra, la parte de la escuela, es un instituto experimental artístico que estaba allá en Tropezón, lo cambiaron, porque allá se cayó y lo trasladaron a nuestro segundo patio. Yo estoy en una escuela que tenía viña, que tenía biblioteca, que tiene todavía un tremendo gimnasio, que tenía Kindergarten, y eso es lo que les iba a leer, veamos quién viene, bueno, mi hermano, mire yo, él está a fuego, veamos quién está la siguiente, los dos hermanos, casi veinte años después, y están abrazados casi de la misma manera, mira, ponla de vuelta, los hermanos chicos, de Nelson y de Rodolfo, y los hermanos cuando fueron grandes. Y al frente está el convencillo, donde vivía de él, y la familia venezuela, y los curíneos, porque allí también tenemos que mirar atrás, esa micro, por ejemplo, probablemente era el hijo el tuerto, del Juanito Montrela, o de, ¿cómo se llama? El gordito, Cisterna, Juanito Montrela. Veamos, ¿cuál viene? Ah, ¿para qué vamos a hablar de este callo? Sí, pero lo están escuchando. Pero no, eso es un problema. Veamos, ahí está mi padre con sus hijos, grande ya, aquí está el nuevo hijo que le llegó, Jaime, que es nuestro hermano y nuestro sobrino. Esta foto debe ser como en 1970, en 1971. Y la próxima, bueno, esa es la foto más reciente, no de los que quedamos, pero los que estamos en Chile, conmigo, una hermana en Suecia y otro que está en el cielo. Y la próxima, bueno, aquí empiezan las fotos de la calle, sigue por favor. Las fotos de mi tía, mi madracha, mi hijita ya, con dos niños, terminó con dos niños, nunca tuvo hijos, pero tuvo sobrinos, con dos niños, el Jaime y el Jorge. El Jorge, hijo de nuestra calle, tuvo, estaba haciendo un tratamiento al tiroides, el asunto es que le vieron una visión radiactiva y tenían que encerrarse tres días. Se encerró tres días, pero antes de encerrarse sintió como un tirón. El tirón era que se había eliminado el líquido ya un pulmón. Y en esos tres días se le llenó el segundo pulmón y murió de un minuto a otro. Pero aguantó, por eso dijo, hijo de nuestra calle, porque aguantó el dolor. Como que pensó que era algo pasajero. Mi abuelo murió las mismas razones. Casi toda la gente muría como aguantando. No iban al médico. Veamos esta foto a él. Yo estoy con mis sobrinos. Veamos esta. Este es el Jorge, en la casa, con una pileta de pescado. Miren, esta pileta de pescado, yo la hice cuando era cabro, como a los doce años, con el dolor. Y la hicimos para mostrar que en un barrio pobre podía haber una pileta con pescadita. Y que los cabros chicos amigos nuestros vieran que podía haber una pileta con pescadita. Que nada estaba negado para nosotros. Dejen seguirme sellando. Cada familia estaba leyendo, ¿cierto? ¿Les puedo mostrarle la foto? Vamos rápido a la foto, a ver quién. Bueno, perdón, la casa de Don Raúl, pero la casa previa. Perdona, muéchame la casa previa. Esa casa, la casa es esta. Si ustedes ven la primera foto del rancho, es la misma arquitectura. Es barro y quincha. Son pilares de madera que están amarrados con alambre. Esa casa todavía está ahí. No le pasó nada parte a Yamoto. Se cayó parte de lo que construyeron ahora. Pero la antigua casa sigue ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene esa ciencia? ¿Quién le enseñó arquitectura a nuestro abuelo? Que tenían que hacer una casa antisísmica. Y esa casa, podemos decir, resistió dos de los más grandes cataclismos que conoció la historia humana. El del 60 y el del año 2010. Esa casucha. Le puse yo abajo el palacio. No hayan que estar aquí. El palacio de los titirutas. Es un que salió por chiste, mi amor. No sé por qué ahí dicen titirutas, pero... ¿Qué es así? Es de la rioja también, ¿sabes? Sí, así no son las riojas. Usted está viendo la señalética hecha por un excelente productor de señalética de la ciudad. Bueno, les puedo mostrar la foto. Vamos a ver que llegamos rápido. ¿Ya? Esta es la, perdona, esta es la fábrica de crisoles. Esta es la causa, la casa de la Magrín. Luego, sí, la casa de las Mellijas, la casa de la Carmen, pero que antes era el Caemán. La casa de la Magrín. Aquí estaba la herrería. ¿No? Dice que digo que era una pequeña economía. Aquí tenía la herrería. Esto estaba gente llena de carretera, de caballo y barro. Y gente que estaba extrañada. Y esta casa era la esquina y todo esto abierto. Uno entraba a la casa por cualquier parte. A veces pasaba a tomar once ahí porque todo se desacuerda de los arañas. Eran súper generosos. Seguimos tanto. La casa de la enfermera, de la esquina. La casa de los torres, del inspector, del cachetón Pepe. La casa de don Perico, de don Daniel, del papá del chumbe, del papá de Sergio Díaz y del linaje de los días. La casa de la señora de la María y la casa del Porcho. ¿Ya? La casa de mi vecino, don Emilio, que le dije, don Emilio Aguilar, que tenía una panadería. Ahora aquí vive un suboficial del ejército. Ahí está. ¿Cierto? Aquí empezamos. Ahí está el chumbe. Nuestro gran amigo. Que está aquí. Decía yo aquí, les puedo mostrar la foto y mostrarle a algunos de ellos. Por supuesto, en un momento de trágica sobrenombre, había una larga historia que no tendremos tiempo para contar. Un solo sobrenombre. No se podía decir sin arriesgar una palita. Espero que el dueño no se encuentre aquí esta noche, porque me refiero al polloto, que siempre exigió que le dijeran Sergio Palma. Si se encuentra en la sala, debo decirle que solamente esto es sin historia nada más, y que lo hago con mucho respeto. Porque los combos que pegaban, se sacaban con las ventanas para afuera. Si lo ven, cuéntenle que, si lo vi. Nuestra calle, y miren las fotos. Bueno, el polloto es, el Sergio Polloto, no me voy a acordar del nombre Juan. El Juan y mi hermano Nelson. Muestra la próxima. Estas son las círcides de la vida. Por lo menos de mi época. De las que yo recuerdo, las mellizas, las dos hermanas mellizas, me parece que la hoja, la esposa de Poncho. Aquí acá, lamentablemente, apenas se ve la angelita, que está acá. La angelita. La Zulema, hija de un perigo, de Don Daniel. Y bueno, me estoy volviendo a la principal, porque les tengo que leer. ¿No? La yaya. La golita. Ahí está. La hermana Amador. Una hija de los biencineros. Se conocía como la Golito. Parece que su nombre era Golondrina. Rita Alcáñez. Rita Alcáñez. Este era su nombre. Nuestra calle. Por favor, la próxima foto. Y aquí, aquí hay, aquí está el pechuga, me parece. Están las mellizas. Está la pura. La sobrina de la Golito. La sobrina de la yaya. Son generación tras generación. No. Está el Lago Antonio. Está el Chago. Está la Elga. Están las mellizas. De los demás, francamente, no logro distinguir los rostros. Muestra la próxima. Ahí está la Lali. No sé qué llegó. Ahí está la Lali. La Lali, Gladys Soto Seguir, fue habitante en nuestra cuadra como por unos siete años. Ella, su hermana Patricia, su hermano Víctor y la Lolita. Eran de esas niñas que reunían a todo el barrio a jugar. Y cuando iban de paseo el día domingo, iban a la islita de Malpo, nosotros los veíamos salir y sabíamos que ese día no había el pueblo. Porque ellas eran el pueblo. y la Lali tenía un padre, que es don Lolo, don Bartolo. Don Lolo. En la próxima foto. Ahí está. Y ahí está la Lali. La Lali fue, trabajó en la revista Ramona. Si alguien recuerda la revista Ramona. Ustedes se acuerdan de los dos. Ramona, la voz del pueblo y no viene sola. Ramona. Una revista por ahí que... Vamos a mencionar más de la revista. Tenía un tremendo abono y un tremendo martillo por ahí me metió. Pero llegó la Lali. Llegó la Lali. No... Podemos decir que ya probablemente no haya gente aquí al que parece mal. Es bueno, porque se fueron la gente. Se fueron muchos. Pero han vuelto. ¿Me vamos a hablar un segundo? Y ahí están de nuevo. Aquí está, le dije yo lo que le quería decir los nombres, ¿cierto? El pelado José. El Checho. Hijo de la gelita y el chupe. Ahí está. El Checho. Miren ahí si hay allá atrás lo que está haciendo. El palafudo. El KS Menor. El Marciano. El Puyo. El Puyo. El Chumbe. El Alonso. El Lucho. Y... No, ¿de acuerdo? ¿Cómo le decían a este? El Puyo. El Puyo. El Puyo. El Puyo. El demasiado broncelo, el KS Menor. Yo tampoco lo dije. Es el mujer en el barrio. Súper feo el sobrenombre de él. Después le puedo decir empleado. Sí, yo está ahí. Por ejemplo. Bueno, ahí está Nacena Margarita. La mamá del colchón podrío. En el colchón podrío la daban del Javier y un montón. Déjenme terminar, por favor. Es de largo y logra terminar... Decía que nuestra calle estaba situada en un pequeño pueblo sin nombre. Teníamos iglesia, la de San José y numerosos templos evangélicos que aún sobreviven en el paso del tiempo. Teníamos nuestra hermosa Plaza Galín con su fuente de agua al centro y un glorioso teatro al aire libre. Teníamos, perdón, el cine Navia. Ese glorioso edificio con plateca de vida donde conocimos a Benjur, a Moisés, a Gladiador Maciste, incluso a Dráclas. Teníamos salón de villanes a muy izquierdo y juego de tacataca, donde el vecino. Grandes almacenes y carnicerías. Barbieri, en Mapocho. Los Copa, en la esquina de Tucumán y Salvador Gutiérrez. La carnicería Flor del Cerro Navia de Don Guille, en pleno Mapocho. Justo al frente de la banadería Santa Margarita. Un poquito más allá de la farmacia Jacobcena. Estaba, por supuesto, la carnicería del padre de Don Jorge, en la esquina de la Rioja con Gutiérrez. Se recientemente fue asaltada. Ese asalto sembró temor y desconcierto en el vecindario. Grande vuelo. Fue uno de los días que nuestra calle hizo noticias y apareció en la televisión. Pero no fue la primera vez que un hecho de sangre enlutó la cuadra. Hace muchos años, por allá a fines de los 50, hubo una pelea a cuchillo en la Rioja, camino a la Pampa, entre Joébel y Nueva Extremadura. Recuerdo que corrimos para ver el sangriento espectáculo de dos hombres zen y desnudos dándose detajos y golpes. Nadie hacía nada por detenerlos. Era la suerte echada entre dos sujetos atrapados por la infamia y una cultura que no admitía árbitros ni componentes. Seguramente luchaban por una mujer compartida, por una palabra maldicha, por un desencuentro de otros tiempos que se fue pudriendo y se quitaron la vida. Que se fue pudriendo con los años y nunca se olvidó. Las razones por las cuales los chilenos pobres se quitaban y quitan la vida son complejas y arcaicas. Probablemente uno murió de cuchilladas. Pocos días después, no recuerdo cuántos, pasaron cuatro carabineros a caballo, con mantas de castilla y escopetas, al hombro, sedios y silenciosos, que llevaban amarrados al cuello a un hombre furibundo, zen y desnudo, seguido de una turba que gritaba, probablemente del asesino que conducían a la tenencia de la obesa. De este episodio solo queda una niñita, semiabandonada, que levantó su familia para el recuerdo de un alma que murió por la violencia. Teníamos otra niñita de gran fama, se trata de Mesabel, que está en la esquina de Carrascal con Tucumán, un periodista de la revista de origen, según contaba mi padre, que fue asesinado por manos oscuras por los informes que escribió sobre el gobierno de la época. Ambas animitas constituían el espacio simbólico de esa otra religiosidad, marginal e ignorada, que denominan popular, que no se abriga al amparo de los templos, sino que va flotando de modo espontáneo, siguiendo tradiciones más antiguas y profundas. Otro episodio sangriento fue el asesinato de una tía del pelado José, en la casa de la señora Kitty, ahí donde vive hoy la señora María. A tres casas de mi casa, un día de semana, el silencio fue interrumpido por un palazo, que puso fin a una vida. La noticia salió en la crónica roja de los diarios. También apareció en nuestra calle, en la televisión, el día de la elección presidencial de Eduardo Félix, de la actual. Cuando la fuerza policial, con muchas cámaras y fanfarria, allanó el clandestino de la rioja, aplicando la ley seca que reina en días tan solemnes. Declanaron ministros y autoridades respecto del Estado de Derecho y la vigilancia en que decía el Estado. Pero al día siguiente, el clandestino volvió a funcionar, como siempre. La noticia más triste fue cuando subimos de la muerte de don Jorge Castro y de la señora Margarita Mancilla, los padres de las mellizas, en trágicas circunstancias en Puente Alto. Se habían ido hace algunos años de la calle, pero muchos de la rioja fuimos a su funeral. Siempre fueron un gran ejemplo de decencia, multitud y buena vecindad. Asimismo, el deceso más popular y concurrido fue el de la Golito, la hija de la familia Benzinesi, la Yaya Baramucha, que falleció a fines de la década de 1990. Llegaron cientos de personas de diversas partes de la ciudad a brindarle su último adiós. Nunca tuvo hijos, pero los niños del vecindario, la gente de la calle, fueron siempre sus grandes amigos. Si estuviésemos en Colombia, podríamos decir que esos fueron los funerales de la mamá grande. Para mí, el más triste de los funerales fue el funeral de mi madre. Tuvo lugar en el invierno de 1958, en un día de invierno con lluvia y barro, cuando una carroza negra, tirada por caballos también negras,